La mañana de este miércoles 13 de septiembre se realizó una rueda de prensa en el Hotel Bolívar donde estuvieron la asambleísta por la provincia de Loro Rosa Orellana, el secretario general del sindicato provincial de choferes profesionales Marcio Galarza junto a su comitiva y el director de comunicación de la Universidad Técnica de Machala Andrés Carvajal. En el lugar se dio a conocer el itinerario del presidente de la asamblea José Ricardo Serrano Salgado durante su visita en la provincia de Loro el día viernes 15 de septiembre. En Machala entregará un reconocimiento al rector César Quesada Abad por su arduo trabajo durante la administración de la Universidad Técnica de Machala. Dar un reconocimiento a la Universidad Técnica de Machala por tantos avances académicos y además por ser una institución que ha dado cambios diferentes, cambios representativos en la administración del doctor César Quesada. Por lo tanto, el día viernes también se va a dar un espacio a las 3 de la tarde para tal reconocimiento. El doctor Pepe Serrano entregará un extenso reconocimiento a la universidad en las manos también del doctor César Quesada reconociendo sus logros. Estamos también tratando por todos los medios de que los compañeros colaboradores de las unidades estén asegurados, que estén prestando un buen servicio. La capacitación que estamos dando conjuntamente gracias a la Universidad Técnica de Machala hemos podido armar ese convenio con el sindicato de choferes para poder capacitar a cada uno de nuestros compañeros. Yo sé que la labor es dura, yo sé que la labor es ardua y para poder erradicar esta ilegalidad es un proceso que tenemos que cumplirlo con el pasar del tiempo.